... Muy buenos días, son las 8 de la mañana de este miércoles 16 de diciembre. Buenos días en Onda Cádiz, radio y televisión en una nueva jornada. El frío ha dejado paso a la lluvia, llueve a esta hora y lo ha hecho también durante toda la madrugada, durante toda la noche en nuestra capital. Con un cambio realmente brutal de las temperaturas y ayer a esta hora, estábamos hablando de 4 o 5 grados, a esta hora de la mañana son ya pues 13 los que tenemos en nuestra capital. Hablaremos del tiempo un poquito más tarde. No cabe duda que la apertura, después de casi dos años de la plaza del nuevo mercado central de abastos de nuestra capital, ha marcado un antes y un después en la historia, y no exageramos en lo más mínimo, la historia del centro de nuestra ciudad. Ayer era realmente portentoso ver los alrededores de la plaza de las flores y del mercado central, como el público, como los gaditanos, y no hablamos solamente de la capital, sino del resto de la provincia de la bahía de Cádiz, acogían estas modernísimas, las mejores instalaciones. Una de las mejores con las que contamos en España, que es el nuevo mercado central de abastos de Cádiz. No se cabía por la plaza, como se dice habitualmente en nuestra capital. Es un tema que recogen hoy todos los periódicos de nuestro entorno, de la capital y también de la provincia, la apertura de la plaza de Cádiz. Mientras tanto, por otra parte, las protestas laborales. Se va acabando poco a poco el año y también se van acabando los contratos de muchos trabajadores. Ayer eran los de Intec Air los que salían a la calle y los que protagonizaban una manifestación, lo que en principio era una protesta y que se convirtió en manifestación por esos, en principio, 100 puestos de trabajo, 100 trabajadores, que a partir del día 1 de enero del próximo año, ya inminente, tienen su futuro laboral incierto. Algunos temas de los que abordaremos en repaso a la actualidad de esta jornada, que ha amanecido con cielos muy nubosos o con precipitaciones débiles, que localmente pueden ser moderadas e incluso localmente fuertes y acompañadas de tormenta. La cota de nieve se va a situar en torno a los 900 metros, subiendo rápidamente. Como hemos comentado, las temperaturas en ligero a moderado ascenso y los vientos del este, los vientos de levante y sudeste flojos a moderados, girando al suroeste y a poniente con intervalos fuertes en el litoral y zonas altas. Como hemos comentado, cambio brutal en las temperaturas. Hoy hemos tenido una mínima en la madrugada de 8 grados y no pasaremos durante la jornada de los 17. Eso sí, como decíamos ayer, hacía frío, hoy el paraguas y el chubasquero porque llueve y seguirá lloviendo durante toda la jornada. En cuanto a los números de la suerte, en el sorteo de la Bonoloto, la combinación ganadora fue la compuesta por los números 3, 18, 29, 32, 38 y 43. El complementario fue para el 30 y el reintegro para el 0. Y en el sorteo del cupón de la 11, celebrado anoche en Madrid, el número premiado fue el 87.339, 87, 33, 9. Vamos también a las 8 de la mañana y 3 minutos, como es habitual también cada jornada, hasta la sala de pantallas del Centro de Control de Tráfico de la Policía Local. Iván Caballero, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ayer el frío no, pero me imagino que la lluvia sí suele complicar de alguna forma el tráfico, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, pero hoy hay algo anómalo. A ver, vamos a ello. No, a esta hora de la mañana, según podemos observar en las pantallas del control de tráfico, la vamos a transitar a la avenida principal de la avenida José León de Carranza hasta Cayetano del Toro, a la altura del hospital Puerta Armada. Lo que pasa es que en este tramo el tráfico es menos que fluido, apenas hay cantidad de coches. ¿No deja de ser curioso? Sí, sí, curiosísimo. Bastante. En el puente José León de Carranza el tráfico fluye con normalidad. Por otro lado, en Juan Carlos I el tráfico está despejado prácticamente en su totalidad, por lo que se recomienda el acceso a la ciudad por esta vía. Y en la Plaza Sevilla la entrada de ese vehículo fluye sin ningún tipo de incidencia. No se ha observado retención importante en un punto de la ciudad y le solicitamos que en beneficio de todo respete la depara de autobús y tenga cuidado por la lluvia sobre la calzada. Es todo por hoy, esta mañana y buenos días. Muchísimas gracias, Iván, y hasta mañana, muy buenos días. Buenos días, pues esas recomendaciones que como cada mañana les ofrecemos en directo desde la sala de pantallas del Centro de Control de Tráfico de la Policía Local de Cádiz. Esa precaución que han de tener con la lluvia que después de varios días ha vuelto a caer y que puede en algún momento darnos un pequeño susto si no conducimos con cierta precaución a estas horas de la mañana con la lluvia, como les decíamos, cayendo. Buenos días en Onda Cádiz, en Radio y Televisión, un programa y un equipo que hace posible para ustedes este espacio multimedia a través de la televisión, la radio municipal y, por supuesto, a través de Internet. En Onda Cádiz, en Radio, Onda Cádiz, Televisión, www.ondacadiz.es y www.ondacadizradio.es. Con Juanjo Redondo en el control de realización, en el de sonido, Alfonso de la Rimada, el maquillaje de María del Mar, Sevilla, servidor Guillermo Riol. Los buenos días hasta las 11 de la mañana. Les vamos a acompañar para hablarles de muchos temas, de muchas cosas en este tiempo de radio y de televisión que comenzamos repasando los principales temas que, como cada día, recoge la prensa diaria. Nos vamos al kiosco, la prensa local, provincial, regional y nacional. Diario de Cádiz, en portada, el consorcio afirma que el muelle es indispensable para el proyecto del castillo. Es uno de los temas de preparación del Bicentenario de la Constitución de 1812. Es esencial, dice el diario de Cádiz en su portada. La oficina del Bicentenario rechaza que la recuperación del atraque afecte al ecosistema de toda la caleta. Y la reunión de la Unión Europea, como saben, ayer lo comentábamos, se pretende que Cádiz sea, pues, escenario, centro de atención de algunas de las cumbres, algunas de las reuniones importantes de la Unión Europea con motivo de la presidencia de España de la Unión Europea. Y, por supuesto, también dentro de los muchos temas y de los preparatorios en cara al Bicentenario de la Constitución Española. Cádiz podría acoger esas reuniones sobre los gitanos y la mujer durante la presidencia española, como saben, a partir del 1 de enero del año 2010 y hasta el 30 de junio del mismo año, seis meses de presidencia de España en la Unión Europea. Y también es un tema que abordábamos y que va a traer mucha cola. Los hosteleros echan humo, y nunca mejor dicho, por el humo que le quieren quitar de sus establecimientos. Sin duda alguna, la prohibición de fumar en locales públicos a partir del próximo año no ha gustado nada y ha encrespado al sector hostelero gaditano. Los empresarios consideran que tras realizar una fuerte inversión en adaptar sus locales, ahora perderán buena parte de su clientela. Por contra, las administraciones, en este caso la central y la autonómica, se desentienden de este tema y dicen no tener nada que ver con el asunto. Si un local se ha gastado 6.000, 12.000, 18.000 o los euros que sean en adaptar sus locales, esa es una inversión que va a quedar enterrada y que formará parte de la cuenta de pérdidas de muchos establecimientos de hostelería de la provincia de Cádiz, que van a ver como pocos años después, este gobierno cambiante como una veleta con el viento, ahora dice que no se va a poder fumar en ningún local y aparte de las consecuencias que puede tener en cuanto a lo que es una inversión no recuperable, puede afectar seriamente en época de crisis a las economías de la hostelería que van a tener que ver cómo la clientela se marcha, puesto que no se les permite fumar dentro de sus locales. Y en ningún momento estamos a favor del tabaco, para nada, en absoluto, pero sí hay que ser conscientes de que esos negocios de hostelería viven de una clientela que en muchos casos hay que respetar esa decisión fuma y que al prohibírseles el poder fumar, de momento no van a poder o van a poder perder. Y por supuesto la foto central en la portada del diario de Cádiz, de las calles de los modernísimos puestos de la zona de pescado del nuevo mercado central de Cádiz. Grandes cantidades de público que acudieron ayer, primer día de apertura después de casi dos años, a la plaza gaditana. 9 millones de euros de inversión por parte, más de 9 millones, por parte del consistorio que afrontó el Ayuntamiento de Cádiz en solitario, una obra que consideraba al equipo de gobierno del Ayuntamiento gaditano indispensable para recuperar, para rehabilitar las vetustas y viejas instalaciones del mercado central de abastos. Y el IPC que vuelve a repuntar y deja sin paga extra a todos los pensionistas, un 0,3%. ¿Qué dicen y dirán ustedes? ¿Cómo que se quedan los pensionistas? Pues sí, más de uno hasta ahora se estará asustando, pero es cierto, como saben, si había mucha diferencia lo que era el IPC y sobrepasaba lo que inicialmente estipulaba el gobierno en enero, todo aquel que perciba una pensión, bien sea de jubilación o de viudedad, etcétera, etcétera, pues el gobierno compensaba esa diferencia con una pequeña paga extra que llegaba en el mes de enero. Este año esa paga extra no va a llegar, puesto que las previsiones del gobierno, o concretamente el IPC, ha bajado o ha subido por debajo de la previsión, concretamente, que tenía estipulada en principio el gobierno. Ni para eso se puede decir que acierta. Vamos hasta el diario Información. Cultura realizará obras de urgencia para consolidar el Teatro Romano de Cádiz. La Junta de Andalucía asegura que no se ha detectado ningún peligro para los edificios colindantes. Y en próximas fechas se va a reunir con los vecinos para informar de los trabajos a realizar en la zona. Evidentemente, la portada también, la fotografía todo color, la alegría de la vuelta, no de la huerta, que eso es otra historia, eso es una zarzuela, la alegría de la vuelta. El mercado central de Abastos de Cádiz volvió a abrir sus puertas ayer para satisfacción de clientes y de detallistas. En repunte de ventas y se reactiva el comercio del sector del casco antiguo de Cádiz en torno al mercado central. Grandes candidatos de público abarrotaron por completo las modernísimas instalaciones del mercado central de Abastos. En el faldón de la portada del diario Información, en San Fernando, el desfalco de la caja municipal. El PSOE dice que el alcalde ha usado el sumario a su favor. Y en el puerto de Santa María, los diseminados entregarán en un mes su plan al plan de ordenación del territorio. El corredor verde no se va a modificar. En columna de salida en Chiclana, el tramo urbano del tranvía se va a adjudicar por 34 millones de euros. Y ayer hablábamos del tranvía en San Fernando, de todas esas problemas que está habiendo y unas obras que no se ven nunca que puedan terminar y que, bueno, pues ayer se apuntaba aquí, que pueden que algún día no se vea nunca el tranvía o el tren o lo que se quiera llamar circulando por las calles de San Fernando, en Chiclana, se adjudica el tranvía urbano en lo que se refiere al tramo por la ciudad. De la portada del diario Información al Viva Cádiz, dos periódicos con Mauricio Nascues, el querido compañero que dirige ambos periódicos, el 84% no se fía de Internet, como lo oyen. Hay miedo. La seguridad es el motivo esgrimido por los que no usan el ordenador para hacer sus compras. El 60% de los usuarios que compran productos a través de la red son hombres. Y en cuanto a productos, los más comprados, los más vendidos a través de la red, los billetes de avión y los hoteles, que suponen el 73% de las operaciones que se realizan. Es el titular que utiliza Viva Cádiz hoy en su edición. Y, por supuesto, no podía ser menos, fotografía de portada, buena, muy buena fotografía, en la que se puede ver o leer hasta la bandera. La primera jornada en el renovado mercado no pudo ir mejor. Los puestos de pescado y marisco fueron la mayor atracción. La idea de abrir por las tardes, de momento, no convencía a nadie. Se puede ver esa fotografía con las calles de los puestos de pescado realmente magníficos y con un público que abarrotó por completo y reactivando las compras ya de cara a la inminente Navidad a la vuelta de la esquina, la próxima semana, de cara precisamente a estas fechas. En varias informaciones, la gamba blanca va a ser un lujo este año. Sube bastante y el precio y la hostelería se resigna entre la indignación ante otra nueva ley que les prohíbe en sus locales el poder fumar. En la portada del diario La Voz, también magnífica fotografía en portada, a cinco columnas y a todo color la nueva plaza de Cádiz al gusto del cliente. Es una información de nuestra compañera Nuria Agrafojo que, bueno, pues recoge lo que es las impresiones y lo que fue la inauguración, ya la apertura oficial del mercado central de abastos. Y costas que escoge la opción más agresiva para el muelle del castillo. Va a obligar a tragar un canal de 40 metros de ancho y dos de fondo. Tráfico hará más de mil pruebas de alcohol en vísperas de Navidad. Mucha atención y mucho ojo. Estamos en una semana en la que se van a multiplicar por tres y por cuatro las cenas de empresa, las reuniones de amigos y compañeros de trabajo que van a reunirse como cada año por estas fechas. Nos vamos a reunir todos, porque esta casa también lo hará, para celebrar y para, bueno, pues después de un año de trabajo duro, hablar un poquito distendidamente de lo que ha sido este año. Bueno, pues mucho cuidado a la hora de estas cenas y comidas de empresa porque tráfico va a realizar más de mil controles de alcoholemia en lo que es la provincia de Cádiz. Si tiene que beber, pues que sea otro compañero, otra persona, que no vaya a beber nada de alcohol la que conduzca, porque le pueden aguar y muy mucho las fiestas de Navidad. Nos vamos hasta el diario ABC, que como saben, desde hace ya un mes se vende, o casi un mes se vende, de forma conjunta e inseparable con el diario La Voz. España encabeza el índice de miseria de los países avanzados. Dicho así, es un titular bastante duro, pero no deja de ser real. Moody's afirma que nuestro país será el que más riesgos económicos tendrá el próximo año. El abultado déficit y el paro pueden llevar a bajar la calificación de nuestra deuda a largo plazo. La riqueza de los españoles retrocede a 2005 en el nivel de convergencia con la Unión Europea. Es decir, estamos en los niveles de poder adquisitivo que teníamos hace cuatro años, lo cual es un dato que echa a temblar a cualquiera. Y un año después, ni crucifijo ni retrato de los reyes. Es una fotografía también magnífica, la del diario ABC, en la que se puede ver un aula, concretamente de un colegio público, en el que ya hace algún tiempo, concretamente, fueron retiradas las fotografías, precisamente de los primeros españoles, de su majestad el rey. Y ahora, el crucifijo. Dos elementos que han sido retiradas de las aulas y una foto, concretamente, magnífica. Repito que, enriquezo que, en este caso, pues encabeza la portada del diario ABC. Vamos hasta la edición de Andalucía de El Mundo. Vuelve de nuevo con el tema del 11M. El jefe de la pericia refuta ahora la sentencia del 11M. El policía Vega declara que, en contra de lo establecido por el tribunal, el dibulfitalato no es un componente que distinga la goma 2 o el eco de Titadín. El director de la pericia sobre los explosivos del 11M, el policía Alfonso Beca, declaró ayer, ante la juez que propuso al resto de expertos nombrados por el tribunal, posibilidad de suspender los análisis ante la convicción de que todo el material estaba contaminado y, por tanto, carecía de valor. Como sabes, es un tema que el mundo lleva ya varios años, en mucho tiempo, siguiendo e investigando el tema del 11M. En lo que es la columna de salida, el 77% de los párrocos de Guipúzcoa firma contra su obispo. Al nuevo obispo de San Sebastián se le revelan sus curas. Y ayer, por cierto, también conocíamos y escuchábamos por la noche algo que, de momento, no veo en la prensa. Y es un comunicado que salía ayer a la luz, un comunicado oficial de la Universidad de Navarra, en la que, concretamente, los decanos de las facultades de Medicina, de Ciencia, de Farmacia y también de Enfermería firmaban un conjunto comunicado en el que rechazaban por completo la ley del aborto, las prácticas abortivas y también rechazaban el incorporar a la docencia en materia de sanidad el enseñar lo que eran esas materias abortivas. Puede ser el principio de muchos comunicados y que también en cadena se puedan desencadenar y valga la rebundancia en contra de una ley que el gobierno está a punto de aprobar. La docencia se muestra en contra, precisamente, de unos sanitarios, unos profesionales, que, según decía ayer, ese comunicado de las facultades de la Universidad de Navarra, forman para salvar vidas y no para destruirlas. Es la portada del mundo y finalizamos con el repaso a la portada del diario El País. El Congreso exige redoblar la presión a Rabat-Pohaidar. Los grupos piden al gobierno gestiones a máximo nivel. No sabemos cuándo va a acabar este culebrón en el que nuestro país está callando un más que silencio extraño, un doblez y una, por así decirlo, genuflexión ante las exigencias del Reino de Marruecos. No se sabe por qué extrañas cuestiones. El gobierno español mira hacia otro lado cuando Marruecos, de alguna forma, le está imponiendo y le está haciendo un juego sobre el tema de Aminatou Haidar, la, como saben, activista saharaui que lleva ya casi un mes en huelga de hambre en las dependencias del aeropuerto de Tenerife. Una fotografía realmente estremecedora. Otra jornada sangrienta en Kabul. La capital afgana sufrió ayer un nuevo embate de terrorismo con un ataque suicida en el que perdieron la vida ocho personas. La explosión se produjo cerca de un hotel utilizado por extranjeros en un barrio sede de varias embajadas y también de ONGs. Se ve la cara, es realmente terrorífica la fotografía, de una mujer totalmente ensangrentada con el fondo, la destrucción, el humo y el fuego de ese ataque suicida. La cumbre de Copenhague llega al borde de la parálisis. No es para menos. Y quizás se le está prestando poca atención en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional esta cumbre del clima que más que unir está enfrentando a muchos países. Entre ellos a China que gracias a ese crecimiento desmesurado y a pesar de que está haciendo lo posible por no contribuir al cambio climático es evidente que es uno de los países que está dando quizás un pasito al lado puesto que su crecimiento pasa precisamente, aunque sea duro de reconocerlo, por el contaminar más de lo conveniente. Y siempre esos de Guantánamo serán llevados a una cárcel de Illinois. Los curas de Guipúzcoa rechazan a su obispo en un desafío a Rouco. Al cardenal Antonio María Rouco Varela el presidente de la Comisión Episcopal se le están complicando y muy mucho las cosas. Ocho de la mañana dieciocho minutos vamos a completar el repaso por la prensa del día de hoy aquí en Buenos Días en Onda Cádiz en radio y televisión con otros temas que han marcado la actualidad en estas últimas horas. Y hablamos de la conflictividad laboral. Los trabajadores de la compañía Intec Air trasladaron sus protestas laborales a las calles de Cádiz. Después de semanas de infructuoso diálogo con la empresa en demanda del mantenimiento de las cargas de trabajo la plantilla decidía ayer por la mañana en asamblea realizar una manifestación para elevar el tono de su protesta. Según los representantes sindicales en las próximas semanas se van a perder un centenar de empleos si la empresa matriz Aernova no da marcha atrás en sus planes de viabilidad que pretenden trasladar a otros centros aparte de la actividad que se realiza en la planta gaditana. Escuchamos a Noemí Butrón. Estamos ya hartos de esperar y ya no ayer en el CERCLA nos comunicaron que no nos iban a dar nada por escrito y que la carga de trabajo sigue disminuyendo entonces ya no lo vamos a permitir malas. Nosotros queremos luchar por nuestros puestos de trabajo. Ahora mismo tenemos 100 puestos de trabajo en riesgo porque se están llevando una carga bastante importante. El día 5 nos comunicaron que se empezaron a llevar los útiles y así lo hicieron o sea que a lo largo de este mes y de enero empezarán a a llevarse más faena más carga. La protesta que inicialmente habían anunciado como una simple concentración a las puertas del recinto de Zona Franca se convirtió en una improvisada manifestación que originó no pocos problemas circulatorios. Tras el corte del tráfico en el acceso a la capital por la calle Algeciras los trabajadores llevaron su protesta hasta la avenida principal. Desde allí continuaron su recorrido hasta la entrada del puente Carranza causando un considerable caos circulatorio durante más de una hora y media. Una vez finalizada la manifestación los trabajadores regresaron a la planta anunciando en cualquier caso nuevas medidas de protesta si la compañía aeronáutica no cede en sus pretendidos planes de empresa que como saben hemos comentado anteriormente en el repaso de la prensa de aquí a 15 días puede dejar a un centenar de trabajadores sin sus puestos de trabajo. Y lo hemos comentado en el repaso a la prensa del día. El gran protagonista hoy es la plaza al comprar y sobre todo a curiosear el nuevo aspecto del mercado central ya rehabilitado abrió ayer sus puertas en plena campaña navideña su puesta de largo bien ha merecido una jornada de buenas ventas y lleno que presumen una muy buena actividad así lo veíamos en el día de ayer escuchamos precisamente a un carnicero y a un pescador habituales de sus puestos de la plaza cómo acogían y cómo expresaban lo que opinaban sobre la apertura reapertura del mercado central El primer día de apertura hasta ahora estamos sorprendidos porque mira cómo estaba la plaza de público esto nos ha conocido desde muchos años hasta ahora estamos muy contentos pero vamos llevamos cinco minutos del partido nada más que hoy más bien parece un museo un museo totalmente porque nadie compra de momento clientes habituales y curiosos entre el numeroso público que estrenaba ayer en nuevo mercado central de Cádiz con bolsas y carros de la compra en la mayoría de los casos y en otros con mayor interés por conocer el resultado de la rehabilitación unos y otros enllenaron los amplios pasillos de la plaza de Abastos tras más de 200 reuniones entre minoristas y responsables municipales dos años de obras y más de 9 millones de euros de inversión el resultado parece agradar a todas las partes así lo explicaban por otra parte un pescadero Manuel Rico Curruacal Carnicero y Pilar Vidal una frutera totalmente totalmente eso no cabe la mejor duda que lesionado puesto limpieza claridad lo tenemos todo ahora mismo lo tenemos todo los puestos están terminados perfectos estamos vamos como cocino en un charco hasta ahora estamos bastante contentos vamos fenomenal yo el primer día que estoy de treno como que muy bien muy bien muy contenta que estoy satisfacción también entre la clientela dan más vueltas de lo habitual para adaptarse a la nueva distribución del mercado como saben ha cambiado y bastante el equipamiento gana en luminosidad y el efecto parece ampliar pasillos y zonas comunes especialmente merece la pena ver la zona nueva del pescado una rehabilitación que ha contribuido también a mejorar la comodidad de minoristas y consumidores escuchamos a José Luis Fernández teniente de alcaldesa delegado de patrimonio escuchamos igualmente a un jubilado gaditano y a una ama de casa de la capital yo creo que si te das un paseo por el mercado verás la preciosidad de puestos que han hecho como está todo perfectamente organizado y como al principio siendo primer día pues tiene sus pequeñas transiciones como todo pero al final un éxito yo creo que un éxito para todos los gaditanos que es el motor económico de la ciudad y sobre todo el casco histórico que me encanta y esto lo hace de menos yo me ha llevado aquí cincuenta y tantos años y la verdad que eso es la plaza de menos y como hasta antes como hasta ahora esto es una preciosidad esto es un voce vamos esto es lo mejor que hay en España ahora mismo el mercado este con todo una esperanzadora apertura que ha repuntado el volumen de ventas se cumplen de inicio los objetivos que han inspirado al proyecto de rehabilitación revitalizar el comercio de la zona terminadas las obras del mercado comienzan ahora los preparativos para los arreglos del entorno a punto también el desmontaje de la carpa provisional una vez se traslade los minoristas que aún permanecen en esta estructura y van a ver imágenes concretamente dentro ahí las tienen ustedes esas imágenes que van a vamos a dejar que puedan ustedes ver con tranquilidad y nuestro archivo de imágenes el archivo de Onda Cádiz Televisión nos ofrece la evidencia del cambio el antes y el después de la rehabilitación del mercado central la escena de la plaza hace dos años la de puestos y un entorno que necesitaba a gritos de un cambio radical una transformación que ya es una realidad con esas imágenes les dejamos para el recuerdo imágenes de la plaza de Cádiz la noticia sin duda hoy en nuestra capital cambiamos de asunto la capital va a tener en breve un espacio de tiempo unas nuevas instalaciones deportivas el estadio Pedro Fernández cambia la imagen renovada y moderna que va a ayudar al desarrollo del deporte esta acción se enmarca dentro del acuerdo entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento en infraestructuras deportivas las imágenes del antiguo campo quedan ya en el recuerdo la colaboración entre la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz han dado forma al nuevo complejo Pedro Fernández actualmente la obra se encuentra en los últimos retoques de la segunda fase en la que la inversión de la delegación de deportes ha ascendido a casi 800.000 euros el presupuesto incluye la adecuación del antiguo edificio de actividades náuticas como instalación administrativa y vestuarios y la instalación del césped artificial escuchamos a José María Reguera nos van a quedar algunas cosas que siempre se podrá decir que espero que lo podamos hacer en otras anualidades también que nos pongamos de acuerdo como puede ser el cerramiento exterior por esta parte ponerlo de forma homogénea al que tiene el resto de las instalaciones y darle seguridad y el muro del fondo que una vez que se vayan definiendo las obras del hospital que van en la parte trasera pues también podamos definir el consistorio por su parte pondrá en marcha en la tercera fase el esperado Sky Park además dentro de este convenio de colaboración que se renueva anualmente se incluye la ejecución en estos momentos de la piscina de Astilleros y el pabellón de deportes del casco histórico en pleno funcionamiento desde hace cerca de un año escuchamos ahora a Vicente Sánchez teniente de alcaldesa delegado de deportes del Ayuntamiento de Cádiz cuando se termine esta obra que va a ser ahora en enero se podrá empezar ya esa tercera fase también muy demandada que es la pista de Sky Park que va paralela al Manuel Yrigoyen irá con una grada para poder también poder ver los partidos de fútbol de manera más cómoda y también el edificio que está a mis espaldas ahora y que también va a dar un complemento y un servicio muy grande al deporte de la ciudad finalizadas todas las actuaciones de la Junta de Andalucía cederá el suelo al consistorio para su uso y aprovechamiento entre otras disciplinas será el fútbol modesto el que podrá disfrutar de esta nueva instalación deportiva esta actuación sumada a la realizada en el Manuel Yrigoyen suponen una mejora y revulsivo a este frente marítimo de Loreto Puntales y finalizamos hablándoles de que el grupo municipal socialista compareció ayer ante los medios de comunicación para dar testimonio de una sentencia a su favor en este documento se da la razón a la oposición del ayuntamiento sobre la desestimación del pleno extraordinario de febrero del año 2004 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reafirma la sentencia dictada por el contencioso administrativo de Cádiz en la que se deja sin efecto la resolución del pleno extraordinario de febrero del año 2004 en la que se reprobaba al portavoz socialista por la utilización de un suceso del campo de las balas a este respecto Rafael Román no ha pedido disculpas al equipo de gobierno pero sí que se cambie la actitud en las sesiones plenarias le escuchamos no hay ninguna razón objetiva que haga que los plenos del ayuntamiento de Cádiz sean como son actualmente no hayamos ninguna razón objetiva para que puedan ser o deban ser así nosotros tenemos responsabilidad pero quien está más arriba de nosotros tiene más responsabilidad y tiene la responsabilidad de cambiar radicalmente el actual estado de cosas Rafael Román recordó que el equipo de gobierno tiene la función de gestionar la ciudad y la oposición de controlar sus acciones pero todo enmarcado en la discusión argumentada y en los pasos que requiera la ley por ello destacó que la sentencia no entra en el fondo ya que rechaza el recurso municipal por motivos de forma la ausencia de comisión informativa antes de llegar al pleno y eso le ahorra entrar en el fondo de la cuestión por cierto que a este respecto el primer teniente de alcaldesa del ayuntamiento de Cádiz José Blas Fernández hizo hincapié en que en esta sentencia efectivamente sólo aborda la forma y no el fondo ya que el tribunal no entra en sí si fue correcta o no la reprobación de Rafael Román en este pleno extraordinario únicamente expone que debería haberse realizado una comisión informativa José Blas Fernández recordó que este pleno se realizó de urgencia tras la utilización de Son Rosa por parte del grupo socialista del accidente en el campo de las balas recordarán que costó la vida a un menor del que el equipo de gobierno quedó impune esta sentencia por tanto explica no le da la razón a Rafael Román escuchamos a José Blas Fernández la situación de reprobación es absolutamente legal y así lo entiendo él entiende que lógicamente el tribunal no ha entrado en el tema de fondo pues muy bien no ha entrado pero no utilice como que le han quedado la razón la razón no se la dan en absoluto le han dicho que la fórmula que el ayuntamiento ha utilizado no es la apropiada bueno un procedimiento legal y punto pero a él le dicen claramente no entra en el fondo en absoluto de su situación como tal reprobador o persona reprobada por el pleno 8 de la mañana 29 minutos finalizamos este repaso de la actualidad hablándoles de esta que es su casa nuestra casa Onda Cádiz Televisión será de las primeras televisiones de Andalucía en emitir en televisión digital terrestre la TTT la fecha elegida el próximo día 23 de este mes de diciembre el próximo miércoles concretamente comenzarán en vísperas de la Navidad las emisiones por la televisión digital terrestre para ello en esta casa se ha trabajado técnicamente y humanamente para que ello sea posible con lo cual a la gran calidad de imagen y de sonido que siempre ha distinguido a esta casa se va a unir la emisión a través de la TTT esa programación especial se va a inaugurar se va a estrenar el próximo miércoles día 23 a las 8 de la mañana este programa Buenos Días se va a trasladar con todo su equipo al mercado central de abastos donde haremos el Buenos Días en directo a partir de ahí hasta las 11 de la mañana comenzará desde los estudios de Onda Cádiz también televisión un programa de una hora de duración donde abordaremos todo lo que va a ser las emisiones en TTT así lo anunciaba ayer el teniente de alcalde concejal delegado de comunicación del Ayuntamiento de Cádiz Juan José Ortiz a partir del miércoles día 23 una programación especial navideña que ha elaborado esta casa a la que se ha trabajado durante estos últimos meses y que van a poner en casa de los aditanos la televisión digital terrestre las nuevas tecnologías al alcance de todos por supuesto que todos los eventos como es la cabalgata de los Reyes Magos que se emitirá como cada año en directo y evidentemente el concurso oficial de agrupaciones podrán ser seguidos por los gaditanos con la máxima calidad de imagen y de sonido a través del canal 54 de la TDT pero no olviden que también en el canal 38 se puede seguir viendo de forma analógica Onda Cádiz Televisión así como también a través de ONO así que ya lo saben esta casa pues que siempre ha apostado por las nuevas tecnologías a partir del día 23 a las 8 de la mañana estrena sus emisiones en la televisión digital terrestre por cierto que sobre las 9 y cuarto 9 y media tendremos comunicación precisamente con el teniente de alcaldesa delegado de comunicación Juan José Ortiz para hablar de este tema no lo olviden acuérdense del canal canal 54 de la televisión digital terrestre 8 de la mañana 31 minutos buenos días en Onda Cádiz Radio y Televisión Medisa Alfonso nuestro compañero en el control de sonido que está lloviendo de forma tremenda en este momento en Cádiz lo hemos anunciado esta mañana a las 8 cuando hacíamos la previsión del tiempo que si ayer había que decirles que se abrigaran hoy que no olviden el paraguas en casa ni tampoco el chubasquero y sobre todo que como nos decían desde el centro de control de tráfico de la policía local extremen las precauciones con el coche con el vehículo cuando circule no solamente por las calles de la ciudad sino también por las carreteras también del entorno damos la bienvenida al primero de nuestros invitados en este estudio 1 de Onda Cádiz en radio también a través de Onda Cádiz Televisión Alfonso Candón presidente del Partido Popular en el puerto de Santa María y diputado provincial Alfonso muy buenos días buenos días bienvenido muchas gracias por acogerme si eres tan amable acércate el micrófono hacia ti para que te podamos escuchar con total nitidez bueno Alfonso Candón hace ya algunos meses poco relativamente se hacía cargo de la presidencia del Partido Popular en el puerto de Santa María tras la dimisión por motivos personales del anterior máximo responsable del partido en la ciudad de la Bahía de Cádiz una presidencia de un partido fuertemente implantado en el puerto de Santa María que sustenta al gobierno municipal en la figura de Enrique Moresco y su equipo de gobierno que tan buena labor están realizando por otra parte y que otorgaron hay que decirlo también su confianza a los portuenses para la gestión de la ciudad en estos años en mitad de la legislatura que estamos concretamente a punto de finalizar también ya puesto que el año 2010 que estamos a punto de entrar será el tercer año de las elecciones municipales del año 2007 Enrique Moresco lo tuvimos aquí hace poco tiempo ese candidato oficial ya del Partido Popular a renovar su cargo al frente del Ayuntamiento del Puerto de Santa María ¿Cómo están las cosas en el puerto, Alfonso? Hablamos primero de lo que es el partido dentro de lo que es la ciudad y posteriormente hablamos de forma como diputado provincial por el Partido Popular de cómo están las cosas en la provincia de Cádiz que no está muy bien que digamos hay que decirlo todo pero en principio hablamos de la ciudad un gobierno municipal fuerte el Partido Popular que sustenta ese gobierno municipal la figura de Enrique Moresco ese equipo de gobierno y una ciudad los portuenses que bueno de alguna forma van viendo como ya ha quedado claro aquí a través de Enrique del alcalde del puerto de Santa María que efectivamente hay otra forma de hacer las cosas y de gobernar una ciudad como se está haciendo en el puerto Sí, evidentemente cierto es y bueno en principio lo que atañe al partido en sí a la institución que hace unos meses pues mi compañero y digamos padre político al cual le agradezco muchísimo su ímpetu y su afán y de haber aprendido de él muchísimas cosas en política que creo que la política no solo es confrontación sino política es la manera de llegar a consenso de hacer diálogo de entender a los ciudadanos de escuchar a la gente pues todo eso pues lo he aprendido de don Aurelio Sánchez un señor en la política y en lo personal al cual le agradezco también esa línea porque mi línea es una línea aunque ahora me toca a mí coger esta rienda pues vamos una línea a seguir con ese punto que damos los jóvenes a la hora de trabajar en principio bueno pues elegimos al secretario general que es Paco González Contreras y creamos un área de coordinación dentro del partido que la que la lleva mi compañero Carlos Montero que es una vicesecretaría de coordinación para con el gobierno municipal queda muy lejos el tema cuando se hablaba de esa desunión entre equipo de gobierno al cual también pertenezco que llevo el área de infraestructura pero bueno para muy lejos queda eso donde si hay una unión total donde hay un partido totalmente estructurado y donde ahora bueno pues tenemos una nueva línea de trabajo o sea la nueva línea de trabajo que yo quiero implantar porque soy una persona convencida de la participación ciudadana y convencida de que los despachos también quedan muchas veces lejos de la realidad la realidad por el trabajo que me toca tanto como teniente alcalde como diputado provincial es un trabajo diario un trabajo de campo un trabajo de calle donde realmente se ven las necesidades que muchas veces a lo mejor en el despacho no la puedes ver la necesidad bueno pues lo que estamos viendo hoy en día por un poco dejar desde este gobierno del partido socialista el tema del empleo la precariedad hay muchísima necesidad en la calle y pues se intenta atajar entonces se van a abrir las puertas de estas instituciones del partido popular en este caso en el puerto pues para que el ciudadano pues bueno pues esté más cerca y esté más arropado independientemente ya de las funciones que tiene cada vicesecretario cada secretaría que irán ejercitando y que bueno que ahora tenemos este hemos acabado de aterrizar el equipo nuevo aunque llevamos muchos años aquí en esta casa desde el año 90 que yo empecé en nuevas generaciones pero bueno ahora trasladamos a la sociedad de que es un partido abierto un partido donde cabe todo el mundo y aparte que no la calle no es simplemente de la izquierda simplemente la calle es del que se la trabaja y el que está continuamente en contacto con los ciudadanos creo que esa es una premisa y una máxima muy importante aparte bueno de un buen gobierno honradez de diálogo y sobre todo de saber escuchar a las personas que creo que es muy importante entonces le daremos ese toque que bueno que ha venido desarrollando mi compañero y diputada nacional Aurelio Sánchez al cual reitero el agradecimiento y su confianza en mí y al partido también por supuesto pero le daremos también ese poquito de apertura esa digamos esa